Como te pido perdón, cuando no fui suficiente Yo sé que tienes razón, y ahora me duele Como te pido esta vez, que te atrevas a quererme Cuando yo sé que a mi voz, no vas a creerle And I wish I would've known better Cause I probably would've done better Baby, vuelve por favor Contigo estaba mejor Now without you my heart is You know my heart is Cause you know my heart is You know my heart is Creí que para siempre me ibas a durar Todos se equivocan y esta vez me toco a mí Pensé que no me pasaría, pero el calma me perseguía Yo soñando que esto era pa' toda la vida Y ahora me encuentro solo, solo, solo Te llamo y no me contestas Quizás con otro te encuentro solo, solo, solo Te llamo y no me contestas Now without you my own You know my heart is Cause you know my heart is You know my heart is You know my heart is So-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Contigo estaba mejor Now without you my heart is gone Now without you my heart is gone Now without you my heart is gone You know my heart is gone Cause you know my heart is Baby feels so good You know my heart is Baby, you say you're your heart Yo soy Yakes Solo para ti mami Entertainment mami Yeah, yeah I know